La residencia de Mayores Virgen del Prado es un referente en Talavera de la Reina y en toda la región, como ha manifestado la consejera de Bienestar Social en su visita al centro, en el que se llevarán a cabo diversos trabajos de reforma, enmarcados dentro del plan de inversiones del Ejecutivo Castellano Manchego. En 2014 había en torno a 330.000 euros en inversiones en residencias de mayores públicas de Castilla-La Mancha. En el último semestre del año pasado pudimos llegar a ejecutar un millón de euros. En mejoras en estas residencias y en lo que va de año llevamos en torno a 750.000 euros. Asimismo, Sánchez ha querido destacar la calidad asistencial que reciben los mayores en este tipo de residencias totalmente profesionalizadas y especializadas, donde el bienestar de los usuarios es prioritario. Las residencias de mayores pasan de ser ya centros meramente asistenciales para ser centros en los que el punto fundamental es la persona, las necesidades de atención a las personas, necesidades de relación, necesidades también, por supuesto, asistenciales y necesidades terapéuticas. La consejera de Bienestar Social ha incidido en el esfuerzo que realiza el Gobierno regional para invertir en los centros públicos de mayores de toda la comunidad para mejorar el estado de conservación de los mismos, redundando en los servicios que recibe la población.